Música Hola chicos, bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que veis un de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, darle y activar la campanita En el vídeo de hoy, le vamos a dar de comer al zombi Si queréis ver qué pasa, quedad conmigo dentro de vídeo Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Marco Blanco Oficial Bueno, en el vídeo de hoy lo acompaño yo porque me ha pedido ayuda, ¿vale? Y es que hemos estado pensando que qué es lo que le pasará al zombi, ¿verdad? Porque siempre viene a casa y no nos hace daño ni nada, pero... Y entonces pensamos, si no nos quiere hacer daño ni nada, entonces ¿para qué viene? Y hemos pensado, ¿qué hemos pensado Marco? ¿Qué puede qué? Tener hambre Hemos dicho, pues quizás viene porque tiene hambre, ¿verdad? Y entonces ¿qué vamos a hacer? Pues darle de comer Le vamos a dar de comer, pero vamos a preparar una comida como si fuera una comida trampa, que sí Vamos a preparar la comida que os lo vamos a enseñar Y vamos a dejar el plato con la comida en el suelo Y nosotros nos vamos a poner con cámara oculta a espiar al zombi Y vosotros y nosotros vamos a ver cómo comen los zombis, ¿sabes, sí? Sí ¿Le decimos a los amigos qué le vamos a dar de comer? Vale, venga Pues esperad, os voy a enseñar lo que le vamos a dar de comer al zombi Bueno, Marcos, ¿qué es lo que tienes ahí? Tenemos carne, mirad chicos Carne Hemos escogido carne, que es lo que comen los zombis Que es lo más parecido a carne humana, ¿verdad? Pero vamos a hacer una cosa, que sí Sí Mirad la cara de asco que pone Marco Porque es carne cruda, que sí Bueno, vamos a hacer una cosa Mirad lo que tengo aquí Le vamos a poner sangre De mentira Para que parezca, claro, para que parezca más real Y para atraer al zombi, ¿a que sí? Venga, ¿se lo quieres poner tú? Venga, dame, yo te aguanto el plato Y le vamos a manchar Vamos a manchar todo el filete entero de sangre, ¿vale? De sangre artificial Para que el zombi se crea que es carne de verdad Ah, sí, ya está Yo creo que ya está ¿Ves? Ahora lo movemos así un poco Cuando el zombi vea esto, Marco se lo va a querer de comer del tirón, ¿a que sí? Mirad, mirad, mirad Mirad qué asco, chicos Mira, mira, parece que es sangre de verdad Bueno, esconde la sangre ahí en la ventana, Marco Ah, sí ¿Y dónde crees que lo podemos poner? Mirad ¿Dónde quieres ponerlo? ¿Lo ponemos aquí? ¡Ay, lo ponemos aquí encima de la mesa! Venga, lo ponemos encima de la mesa Lo vamos a dejar aquí ¿Y nosotros dónde nos vamos a esconder? Ven ¿Crees que nos podemos esconder aquí detrás de esta silla? Sí Que no nos vean Uy, el perro Venga, pues agáchate Marcos Marcos, atención, ¿vale? A ver, hemos puesto el plato, chicos, encima de la mesa Le hemos echado sangre con olor para atraer al zombi Y ahora estamos aquí Vamos a poner la cámara oculta Y a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Bueno, prestar atención, ¿vale? Marcos No te levantes Escúchame Pase lo que pase, bajo ningún concepto te levantes, ¿eh? Porque el zombi viene con hambre y es capaz de comerte así Y te come a ti, ¿eh? No hay Ay, qué miedo, chicos No se escucha nada Mirad, ahí está el plato ¿Veis? Ahí está el plato Y aquí estamos nosotros Pero parece ser que no viene nada Bueno, chicos, ya pasaron los 10 minutos Y el zombi todavía no ha aparecido Marcos, ¿ves algo? No Me voy a sentar Así me puedo agachar más A ver, a ver si viene ¿Ves algo? No Mira, mira, mira ¡Veniluna! Ay, mira, veniluna ¡Veniluna! Oye, oye, quítate de ahí Que te va a comer el zombi Quítala, Marcos Corre, quítala Corre, quítala Sálvala Corre, escúchame Escúchame Chicos Casi el zombi se comía la miriluna Menos mal que todavía el zombi no había venido Marcos Ay, hay alguien que viene ahí Ahí está, ahí está Mira, mira Está ahí Me parece que está volviendo algo ¿Verdad? Es que está volviendo algo Ay Mira, mira Mira, mira Ay, ay, Marcos Se lo ha comido todo Todo el plato entero Mirad, mirad Ay, Marcos No nos ha visto Corre, corre, vente, vente Corre, corre Que está, que no ve Que no ve Alá, mira Mira cómo ha dejado el plato Alá, mira Con un poco de sangre ahí Marcos No nos ha visto Menos mal A ver No está Pues seguro que se ha ido A buscar más comida Alá ¿Qué hacemos, Marcos? No sé Alá, chicos Se quedó alucinada Ha movido hasta la mesa Ha movido la mesa El plato Marcos, ven Chicos, ¿habéis visto cómo comía el zombi? Marcos, yo creo que hemos dado la clave El zombi tiene hambre Chicos, si queréis que sigamos dándole de comer al zombi Tenéis que darle un super like a este vídeo, ¿vale? Y tenéis que suscribiros todos a este canal Para que no os perdáis ninguno De los siguientes vídeos del zombi Porque vamos a hacer un montón ¿A que sí? Mamá, pues claro que tiene hambre Porque si está por aquí por casa Y no ve comida Pues tiene hambre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, mi camarita Corre Corre Ay, chicas Chicas, que no os vayan a creer lo que nos ha pasado ¿Qué? Que está ahí el zombi Pobre que está ahí el zombi Ay, Marcos, ven, ven Corre ¿Qué le pasa? Que tiene hambre Y le hemos dado carne cruda con sangre Le hemos dado de comer carne con sangre de mentira Se lo ha comido entero Chicas Eso es lo que le pasa al zombi Que tiene hambre Claro Claro Marco, ven Ven aquí conmigo Bueno, chicos Ya que hemos descubierto ¿Qué le pasa al zombi? Vamos a trazar un plan ¿A que sí, Marcos? A ver cómo lo podemos espiar A ver cómo le podemos dar más de comer A ver si ya se le quita el hambre Y se va de aquí ¿A que sí? Venga, pues despídete Que voy a trazar un plan contigo ¿Vale? Venga Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Denle like Suscribiros Y activar la campanita Adiós Hasta el próximo vídeo Muchos besos Mua, mua, mua ¡Suscríbete al canal!